Para esta receta voy a comenzar mostrándoles como yo preparo los deliciosos frijoles para los tamales pizques Esto es a mi estilo, es muy delicioso, yo espero que les sirva, que les guste Y para eso yo tengo precalentando esta sartén acá Voy a dejar que caliente muy bien, voy a agregar el aceite al gusto Y aquí tengo media cebolla finamente picada, la voy a agregar cuando el aceite esté caliente Y si usted quiere ver como se cocen los frijoles para esta receta, búsquelo, esa fue mi receta anterior No puedo dejarle el link porque tengo problemas de internet ahorita y no puedo hacer ese proceso Pero es una receta que ya está hecha, puede buscarla en mi lista de reproducción en la receta salvadoreña, ahí la encontrará Y bueno, vamos a comenzar con esta receta Una vez el aceite esté caliente, vamos a agregar la cebollita finamente picada Esto es media cebolla como le dije anteriormente Vamos a dejar que agarre colorcito Va a exparcir un color agradable Y usted va a ver que cambia de color un poquito Cuando cambia de color un poquito es momento de agregar los frijolitos Voy a licuarlos ahorita en este momento mientras se procesa lo que es la cebolla Voy a dejarla ahí a fuego medio Y mientras tanto voy a licuar los frijoles Estos frijolitos ya los cosí yo el día de ayer Por ahí van a encontrar la receta de cómo coser los frijoles rojos de seda salvadoreños Ya le digo, búscala Y vamos a licuar estos frijolitos para nuestra receta de los tamales pizques Por cierto, una receta súper deliciosa Y ahí tengo tamales salvadoreños de pollo también por si gusta buscarlos Ya van por buen camino Así que vaya a buscarlos y aprenda cómo preparar esos tamalitos si aún no los sabe Aquí tengo Tengo los frijoles A esos frijolitos voy a agregarles un cuarto de la cebolla Acá tengo un cuarto de la cebolla Se la voy a agregar Voy a agregar un chile verde, pimiento verde como le llaman en México No sé cómo le llamarán en su país, ahí lo vio usted Este chile verde le va a dar un sabor delicioso a nuestros frijolitos Para que esos tamales queden más ricos todavía Miren Ahí están Y vamos a licuar Nuestro primer vaso de frijoles licuados Miren Quiero mostrarles antes de agregar los frijoles acá Cómo está la cebolleta Miren Miren el color que tiene Así en ese momento Yo voy a agregar los frijolitos Un olor que rico Rico, rico Tengo ya el segundo vaso de frijoles Voy a licuar el segundo vaso A este vaso no le voy a agregar ni cebolla, ni chile verde Absolutamente nada Solo los frijoles Voy a continuar agregándole Una cucharada de consomé Una cucharada grande Suficiente Si quiere ponerle más usted póngale Y si no le quiere poner no le ponga Ok Eso es opcional Hay personas que no les gusta usar consomé en las comidas A mí tampoco No me gusta usar mucho Solo en casos extremos Bueno acá les quiero recalcar Que este proceso de los frijoles Para endurarlos Para endurarlos Esto requiere de estar subiéndola y bajando fuego Miren Esto va a ir endurando así Cuando usted sienta que le va a salpicar lo caliente Bájele lo más que pueda Y espere que se tranquilice para poder darle vuelta Y entonces ya ahorita que yo moví voy a subirle otra vez Después que le vaya a dar vuelta otra vez Le voy a bajar Y así voy a estar sucesivamente Ese proceso haciéndolo Hasta que enduren completamente Y aquí ya están endurando Miren si ustedes pueden observar Ya están tomando su puntito Duro, duro Ahora que los frijoles ya están endurando Ya casi llegan a su punto Voy a picar medio ramo de hierbabuena Menta como le llaman en algunos países Lo voy a picar bien Bien picadito Ahora que ya están casi duritos Como les digo Miren Miren la consistencia que están Miren Ya casi están endurando Entonces aquí yo le voy a poner medio ramo de hierbabuena Bien picadito En esa consistencia yo voy a dejar los frijolitos No están duros duros completamente Sino que están de una forma como cremosa Está en el punto perfecto Para que se detengan ahí En el tamalito Que vamos a hacer pisque Miren 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 Chau.